La parábola de los 10 jóvenes núbiles Buenos días. El domingo anterior hemos leído la parábola de las 10 jóvenes núbiles que salen al encuentro del esposo y la esposa. Mateo, esta parábola es típica de Mateo. En los otros evangelistas esto se encuentra. En cambio, la parábola que ha unido a esta de una manera directa como un hombre que habiéndose de ausentar, de amar a sus propios siervos y les confía sus bienes, es la parábola de las que reciben 5 talentos o las parábolas de los talentos, se llama en general. Lucas la utilizará, la pondrá en otro sitio de las pinas. Cada uno clasifica las parábolas o las cualifica de una manera distinta. Entonces se tiene que atender a cada evangelista qué pretende y dónde la sitúa. Aquí, como siempre, se trata de tres casos distintos. A uno le da cinco talentos, a otro le confiere dos talentos y a un tercero un talento. Nosotros lo leemos como si fueran cantidades que diferencian los unos de los otros. Pero es que en el reino de Dios no hay números. Dios no sabe de números. Da los talentos de acuerdo con la capacidad que tiene cada uno. Además, no los da así por las buenas. Es gratuito, el talento es gratuito. O los talentos en sentido de monedas o en sentido de talento. No es gratuito. Es, perdón, es gratuito. Es un don de Dios. Es un don que lo tenemos desde el nacimiento. Y esto hoy día se está estudiando muy bien todo esto. De que los talentos ya los tenemos desde que nacemos. Pero lo bueno es que cada uno produzca, haga producir estos talentos. Y cuando se produce un talento es siempre para los demás. No son para ti. Tú no los necesitas. Cuando los pones a disposición del otro, el talento tiene sentido. Por esto, en la parábola no pasa nada si uno tiene cinco o tiene dos. O incluso tiene uno. Aquí lo malo es que el tercero tiene miedo del Señor. Conoce que es muy severo. Y lo pone en un agujero y lo amaga. Cuando el Señor se da cuenta, le quita el talento para que aquel que había producido cinco talentos tenga ahora uno más, el que ha quitado, a éste, para que lo haga producir. Siempre el tema es producir. Y producir no en el sentido moderno que tanto usamos hoy día, sino en el sentido de dar atención para los demás. Producir, fructificar, porque los frutos son siempre para los otros. Si cambiamos esto, entenderemos muy bien todas estas parábolas. Las hemos situado en nuestro mundo crematístico, en nuestro mundo que todo el día estamos hablando del dinero y de las acciones y de lo que sea. Y en cambio, Dios no conoce los números. Si no conoce los números, la reina de Dios es muy distinta de nuestro reino en el que estamos prometiendo. Esto nos haría pensar, nos haría pensar, que lo interesante no es tener mucho talento, sino hacer que este talento produzca. Por esto, yo lo podría resumir en el título de la parábola. Dios concede los talentos según la capacidad que tiene cada uno para hacerlos rectificar. Y esta capacidad es un don de Dios. Está en don de Dios que no depende de la evolución de la humanidad. Que Dios, desde el principio, cuando ha pensado crear, ha dado ya ese don para que cuando llegue la persona, aquellos que son capaces de hacerla trabajar y hacerlo trabajar para los demás, produzca frutos. Se ha dado en todas las culturas y continúa dándose en situaciones distintas, pero siempre es el don de Dios que está produciendo frutos para los que más los necesitan. ¿Más claro? Gracias. Gracias.